Gracias Paola, buenas tardes. Un puerto imponente y de gran magnitud, es lo que observamos desde el ingreso a Impala hasta la llegada aquí al muelle de este lugar. Realmente han sido cerca de 500 millones de dólares los que han sido invertidos para poder acondicionar este puerto en Barranca Bermeja, que hoy ya tiene el 95% de su construcción y habilitación. Escuchemos lo que al respecto dice Alejandro Costa, presidente de Impala. Bueno, el puerto tiene 50 hectáreas, está ya en su fase final, va a quedar totalmente construido en enero del próximo año, donde ya va a poder generar los beneficios principales de la actividad portuaria y fluvial del Magdalena, que básicamente son dos. A la economía nacional le da mayor competitividad, porque la integración con el río Magdalena y el transporte multimodal puede reducir los costos totales logísticos de un cliente de importación y exportación entre un 15% y un 30%. Y a las comunidades ribereñas y a Barranca Bermeja, o las ciudades donde están los puertos, tiene una integración social y una nueva economía. Entonces le da una visión y una orientación logística que antes no tenía. Hoy Barranca Bermeja cuenta con el primer puerto fluvial del país, con la capacidad para recibir mercancía, no solo nacional, sino también internacional, y comercializarla para los diferentes puntos del país. Escuchemos lo que al respecto dice el presidente de la compañía, quien además se refirió al tema de la llegada del tren y de la integración. Estas dos posibilidades de comercio que hoy se dan en el país. Una cosa que siempre hemos resaltado, un punto muy importante, este puerto ha sido desarrollado y construido por personal de Barranca Bermeja, por personas locales, de lo cual se deben sentir muy orgullosos. Es el puerto, desde la infraestructura, creo yo, más grande del país construido en un tiempo récord. Vamos a completar tres años este mes y cuando llegamos hace tres años, ya ustedes conocen la situación que teníamos, era prácticamente una zona de cría de búfalos. Entonces, la gente ha sido un factor fundamental. Hemos logrado desarrollar la infraestructura y operar en un tiempo récord. Estamos operando hace más de dos años, se habían empezado a construir hace tres años. Y cuando digo operar, no solo se refiere a los empleos directos, sino también a todas las compañías que se han desarrollado en Barranca Bermeja para apoyar la operación portuaria. Realmente bienvenida a la activación del ferrogaril. Estaban muy satisfechos con que haya otra compañía comprometida a activar el transporte multimodal e intermodal. El tren tiene su propia vocación de carga, sus propios clientes son alternativas para el comercio, nos pone y nos vuelve más competitivos y nos hace generar un servicio de calidad para los clientes. Cualquier inversión en transporte es bienvenida por nosotros, sea en el río, sea en el tren o de cualquier tipo. Es un hecho que el río es hoy la posibilidad de potencializar el comercio de Colombia y Barranca Bermeja es el protagonista importante de este sentido para Colombia. Así, desde el puerto Impala les entregó esta información tan importante y se espera que en enero de 2017 sea entregada esta imponente obra para los barranqueños y para el país. Con la cámara de Osmar Setuain informó para ustedes Yanis Rueda.